Hola que tal a todos, para este segundo video en nuestro canal de YouTube vamos a centrarnos netamente en que héroes y por qué están meta en este último parche que ya se viene efectuando a raíz de que empezaron las clasificatorias al de International 11 vamos a empezar con héroes de fuerza, luego agilidad e inteligencia igual deja en los comentarios si te gustaría ver para un siguiente video que haga algo similar solamente que con supports o con carries, supports 4, offlaners, etc. así que bueno vamos a comenzar, en los héroes de fuerza no hay muchos en realidad que están en meta ahora que han reducido el small campers como alquimista ya no son tan piqueados, húscar, incluso el kunkar ha bajado un poco más su pick rate, pero igual sigue siendo una de las mejores opciones, de lo más viables que hay sigue estando el húscar, la downbreaker que es, creo que es una de las mejores opciones y luego está el push, recordar que el push se sigue jugando de medio, tanto como de carry, de offlane y uno de los héroes más fuertes que ha entrado por este meta es el dinosaurio, el primal beast este es uno de los héroes más fuertes que hay en realidad, ahora se está jugando de posición 4, de medio, de offlane estos héroes de fuerza con mucho strength, tanques, se han vuelto meta para este parche en especial de ahí bueno, el tiny ha bajado bastante al menos, creo que en la región de sudamérica, equipos como Thunder, Viscos pueden aún seguir optando por este héroe ya que tienen el flex de mandarle la línea en medio, pero no es tan piqueado y no ha sido tan piqueado en lo que va de las clasificatorias al TI en las diferentes regiones hasta el momento luego vamos con los midlaners de agilidad, tenemos al Ember Spirit, tenemos al Pangolier el Shaofin es el héroe de agilidad más fuerte que hay ahorita en este meta recordar que le han mejorado los Shadow Rays, ahora te hacen daño de slow y también recordar que ahora en nivel 25 puedes con los Shadow Rays hacer daño físico por ende héroes como el Phantom Lancer que tienen ilusiones eres como Naga con un Shadow Rays donde procrees el crítico si es que tienes ítems de daño físico con critical instantáneamente te vuelas las ilusiones era uno de los problemas que tenía el Shaofin en late game porque estos héroes lo caiteaban bastante, pues ahora lo han solucionado con su talento de nivel 25 o una opción no tan viable, pero que ha entrado un poco se podría decir que es el Sniper, el Sniper es una muy buena opción es buen héroe ahorita, ha desaparecido tanto la Templar en lo que es agilidad también, vamos a ver, el Morphling no es tan piqueado creo que el único midlaner que lo va piqueando en lo que va de las clasificatorias regionales es Thompson, de ahí no ha vuelto a haber otro Morphling medio y esos serían los midlaners que por el momento están meta en agilidad ahora vamos con inteligencia, el Bartraer ha entrado de cabeza ya que ahora el Sticking Napal hace daño cada vez que lo casteas así que mientras más acumulas, más daño a tu ocasión a la primera habilidad lo que le han reducido es el radio y la duración, pero sigue estando muy roto este héroe la segunda opción es la Dead Prophet, ha entrado también un héroe que se estaba jugando tanto de off como de support ahora ha vuelto a entrar más fuerte en la línea de medio ya lo ha jugado Nick Magalatzi en las clasificatorias lo han jugado midlaners en Europa, LAR, JPK y otro de los midlaners que también se está piqueando bastante también es el invoker cabe resaltar que estos héroes de inteligencia están teniendo bastante participación porque ahora que no hay el smallcam, la presión y la agresividad en las side lanes es más fuerte entonces se podría decir que este parche está más orientado en hacer rotaciones que en centrarte solamente en farmear como se hacía antiguamente con héroes como el Keeper como la Templar, como el Alquimista, héroes que solamente piqueabas y simplemente te tirabas a farmear en la línea de media incluso hasta el mismo Kunga vamos a ver que otro héroe de... otro héroe que también ha vuelto a entrar que no estaba en el parche anterior es el Shrack por lo mismo de que el Diabolic Edict tiene este potencial de poder romperte las estructuras teniendo la habilidad en nivel 4 y con una buena runa como un Haste o un Arcane muy fácil hacer rotaciones en el mapa otro héroe que ha entrado también con mucha fuerza es la Lina ahora que el Soul Ring ha subido su precio ha entrado el ítem de la Falcon Break que por cierto te da 200 de vida si no me equivoco 12 de daño y más regeneración de maná por segundo así que ahora incluso ha cambiado hasta la victimización ahora se está jugando una Lina con Power Treats, con Falcon Blade, que va a ítem de daño, Rugea BKB pero de vez en cuando también puedes optar por la build de Travel Woods el Pug sigue siendo piqueado a pesar de que le han cambiado si no me equivoco la velocidad al Ilusori Ork y los talentos sigue estando una opción muy viable y aquí uno de mis oros favoritos para este parche es la Queen of Pain no es que a la Queen of Pain en realidad le hayan mejorado o algo en particular pero la Queen of Pain es un héroe que tiene bastante potencial de rotación y por los héroes meta que hay ahora que son Ember, Shadowfin, incluso el Shrug le hace el par a la Lina a pesar de que la Lina tiene un matchup más ventajoso igual que la Death Prophet, también le gana al Batraer así que para mí es uno de los midlaners más piqueados de los más fuertes que hay también para subir a MMR así que te lo recomiendo bastante recordar que también su itemización ha cambiado un poco hemos visto a midlaners como JPK en estas clasificatorias que han estado jugando con Power Treats, con Witchblade, BKB, Quirass items de supervivencia, stackean la Witchblade utilizan neutral items de velocidad de ataque stackean bastante la velocidad de ataque, este R que escala muy bien como héroe mágico y héroe de daño físico otro R que también está ahí más o menos es el Storm Spirit no es tan piqueado a su ese gallo oh man, que estresante, ya se despertó perdón, el Storm Spirit es otro de los héroes más piqueados que hay también en Pups, ojo en Pups porque en competitivo no se ha visto tanto protagonismo en este héroe luego el Void Spirit le cambiaron, si no me equivoco, los talentos le han cambiado los talentos al Void Spirit han hecho que el Astral Step ahora haga un poco más de daño así que se podría decir que este héroe también está entrando un poco más que en el parche anterior después el Zeus era otro héroe que farmeaba bastante small cam y no necesitaba rotar para tener presión en el mapa pues ha reducido mucho su pick rate a sumare, ha reducido mucho su pick rate así que a diferencia del parche anterior ya no está siendo tan piqueado como antes, que se sacaba en primera fase y lo podías mandar 5, 4 y medio así que bueno, estos han sido los mid laners que están meta espero que les haya gustado el vídeo si les gusta dejen en los comentarios si me faltó algún héroe si piensan que hay otro que estoy obviando y también entra muy bien para subir rankers incluso para el juego en competitivo si les gustaría algún vídeo de item builds que lo haga con offlaners, con support, con hard carry también déjalo ahí no te olvides de dejar tu like de suscribirte y de seguirme en mis redes que voy a dejar a continuación chau 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 Gracias.